El helado de lechona no existe, si existe, queridos fans de la lechona, esto es real, esto es como un bocato pero de lechona, al fondo su chicharroncito, primera capa de lechona, un toque de chicharron carnudo, ahora chicharrón toteado, mor lechona, de la lechona rola que es con arroz, quesito fundido, y el mundo de la gastronomía se divide en dos, antes y después del cono de chichas, síguenos y vean lechón de chonchis en Bogotá, capital mundial del helado de lechona.